Carelli Ruiz, conocida creadora de contenido y modelo de OnlyFans, recientemente se destacó por su labor altruista en Veracruz, donde ayudó a los afectados por incendios forestales, entregando herramientas esenciales para combatir el fuego. A pesar de recibir elogios y sugerencias de sus seguidores para incursionar en la política debido a sus acciones benéficas, Ruiz rechazó firmemente la idea, enfatizando su dedicación actual con un mensaje humorístico sobre su carrera. Además, extendió su generosidad apoyando a un recién nacido que requería un concentrador de oxígeno, incentivando a sus seguidores a colaborar en causas similares, mostrando que más allá de las críticas, su compromiso con hacer el bien trasciende su imagen pública. ¡Gracias!